Hay días en que me siento capaz de entonar un coro Y otro en que prefiero rapear y olvidarlo todo La gente espera mucho de ti, quieren ver que gana Dinero que eres feliz y yo escribo en la cama Esta letra gris para hacer reír a mi almohada Estilo déjame dormir, vale, hablamos mañana Quiero que suene así, como si no me importara Va a dejar salir las tensiones de la semana Tú te parecís a mí, también querís vivir sin drama Pero eres distinto, si quizás creís que esto es balada Y yo que sé, en fin, las personas son extrañas Les gusta más competir cuanto menos carreras ganan Mienten si les mentiste, odian pues porque aman Básicamente hacer lo que no quieren que les hagan Y bueno, la verdad no la van a decir por nada Así que intenta oír mejor lo que el verso calla El día que aprendí a no pedir más de lo que daba Misteriosamente vi que algo se solucionaba Si las cosas dulces aquí vienen luego de las saladas Y tu amor es un juego que perdí antes que empezara Temprano para mí, para mí es tarde Con lo que temí nunca es bastante Qué desastre Y respecto a hacer canciones es sencillo si lo sientes Lo que cuesta es mantener relaciones con la gente Todos se creen mejores que todos y es una pena Si aceptaran ser los peores no habría ningún problema Hablemos menos de razón y más de sensaciones buenas Lo que suena es hardcore, o sea, la música que yo quiera Chile es país de temblores, se cuenta una empresa de poemas Si estuviera forrado en millones viviría de la misma manera Tranquilo entre renglones buscando esa frase nueva Como un grafitero busca plumón y grojera Aunque bueno, tendría un Porsche o un Morgan pa' darme el lujo Soñar es un buen deporte, prácticalo sin tapujos Aunque ahora estoy en las Condes lavando dos platos sucios Pienso viajar al norte en un submarino ruso Pa' demostrarle a Mark Knopfler que soy un weón obtuso Capaz de llegar a Londres con su traje de buzo Es lo que corresponde, yo solo me adapto al uso Y no creo que a nadie le importe si el final es confuso No temo, lo digo en serio, aunque parezca tontería Quiero que tú te sientas como yo me siento hoy día Temprano pa' mí, para ti Es tarde con lo que tení Nunca es bastante Si callo querido, si callo querido, que haga el coro y cante Y si canto pedí un silencio grande Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre Temprano pa' mí, para ti es tarde No, 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 de verdad Ya lo que tení Nunca es... ...bastante Qué desastre Qué desastre No pasa nada, cabrón, ustedes saben Todo está bien ¿Cierto? No pasa nada